¡Vamos a matar! ¡Los jóvenes son el fin! 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 Siendo las once horas con treinta minutos de día 27 de enero de 2017, se presenta ante esta comisión estatal de procesos internos el licenciado Alfredo del Maza, quien solicita que se reciba la solicitud de registro como aspirante a precandidato del Partido Revolucionario Institucional al cargo de gobernador del Estado de México, motivo por el cual en este acto se recibe la documentación a la que hace referencia la base sexta de la convocatoria para la postulación de candidato o candidato del Partido Revolucionario Institucional a gobernador del Estado de México.